Hola amigos del Jardín del Úpulo, bienvenidos a nuestra humilde cocina donde ni cocinamos ni limpiamos pero sí que lo usamos para hacer experimentos. Hoy, por ejemplo, vamos a practicar en ella con los famosos geysers, ¿sabes? Cuando la cerveza hace psssss y te mancha toda la mesa y todo, pues lo vamos a ver aquí en directo. Eso sí, no intentéis hacerlo en vuestra casa, ¿vale? Porque implica gastar dinero en cerveza que luego va a ir por el fregadero y eso no tiene ni puta gracia. Entonces, bueno, sin más dilación, vamos a pasar al tema. Tenemos las cervezas, tenemos música... ¡Adelante maestro! ¡Ah! 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 Bueno amigos, esto ha sido todo por el vídeo didáctico de hoy. Os hemos enseñado cómo tirar tres litros de cerveza. El próximo día os enseñaremos cómo beberoslos que mola mucho más, ¿vale? Así que... ¡Hasta la otra! ¡Adiós! ¡Hasta la otra!